¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana les informamos sobre la detención de 19 personas en San Diego durante el fin de semana. Esto tras un operativo policíaco enfocado en disminuir la prostitución en nuestra región. Los arrestos ocurrieron este sábado en las ciudades de Vista, Escondido y Oceanside. Los detenidos son acusados de solicitar favores sexuales y además algunos recibieron cargos adicionales por maltrato y posesión de sustancias controladas. En el operativo participaron oficiales del departamento de Aguacil de Vista y San Marcos, así como policías de Escondido y Oceanside. Y a partir de hoy, conductores en nuestra región tendrán que manejar con mucho más cuidado para evitar una multa. Y es que hoy el Aguacil del Condado y la Patrulla de Caminos inician un operativo para detener a conductores distraídos. Es decir, si lo ven usando el teléfono celular, texteando o simplemente conduciendo de una manera irresponsable, será multado inmediatamente. Una multa de este tipo le podría costar hasta 279 dólares. De acuerdo a estadísticas de la Oficina de Seguridad Vial de California, conductores que manejan distraídos son cuatro veces más propensos a causar un accidente. Y en más información, una mujer se encuentra tras las rejas esta mañana por supuestamente conducir intoxicada y causar un accidente automovilístico que terminó con la vida de una persona. El percance fatal ocurrió en la autopista 163 Norte. De acuerdo a la Patrulla de Caminos, Ashley Maya, de 21 años de edad, conducía en esa carretera a alta velocidad y al intentar ingresar a la Interestatal Ocho Este, perdió el control de su vehículo causando que el automóvil se volcara. Dos pasajeros fueron expulsados del auto. Uno murió en la escena. El otro fue trasladado al hospital con heridas graves. Maya fue detenido bajo cargos de homicidio involuntario. Y una de las propuestas del gobernador Jerry Brown para reducir el déficit del Estado afectaría a miles de familias que requieren de programas de cuidado infantil. Y es que de acuerdo al nuevo presupuesto estatal, a partir del primero de julio, 517 millones de dólares serán recortados de programas del gobierno para el cuidado de niños. Esto afectaría a unas 62 mil personas aproximadamente en California. Y estamos a tan solo un día del día del amor y caballeros, si todavía no le ha comprado un regalito a su pareja, escuchen muy bien, olvídese de las flores y los chocolates este día de San Valentín. Lo que quieren las mujeres en verdad son gadgets. De acuerdo a la Asociación Electrónica de Consumo, un estudio determinó que 8 de cada 10 mujeres están interesadas en productos electrónicos. Productos que hagan su vida un poco más fácil. Entre los favoritos son las tabletas electrónicas y los teléfonos inteligentes. Eso fue la información de esta mañana de lunes. Que tengan muy buen inicio de semana y recuerda que los esperamos mañana en Despierta San Diego a las 6 de la mañana. Se despide Yanula Ramírez.